Ahora sabes que Yo no entiendo lo que pasa Sin embargo sé Nunca hay tiempo para nada Pienso que no me doy cuenta Y le doy mil y una vuelta Mis dudas me cansaron Ya no esperaré Y vuelvo a despertar En mi mundo Siento lo que estoy Y no voy a parar Ni un segundo Mi destino es hoy Nada puede pasar Voy a soltar Todo lo que tengo Todo lo que nada puede pasar Voy a soltar Todo lo que tengo Nada puede pasar Ahora ya lo sé Lo que siento Va cambiando Hoy sé el miedo que Hablo puertas Voy girando Y hasta aunque no me doy cuenta Y le doy mil y una vuelta Mis dudas me cansaron Ya no esperaré Ya no esperaré Y vuelvo a despertar En mi mundo En mi mundo Siento lo que estoy Y le doy mil y una vuelta 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 Y le doy mil y una vuelta